Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte A olvidar nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a oír Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Dime, ¿por qué te vas? Algo se puede interrumpir cuando apenas va a empezar Por esta hora hasta la madre me partí Espero la puedas escuchar No hay nada que me ponga más feliz que tu boca empezar a hablar Nadie nos podrá ganar ni a ti Cuánto tiempo soñé verte cara a cara Cuánto tiempo tuvimos que ver pasar pa' que esto al final pasara Esa noche en el techo de esa casa Mando hirviendo bajo las estrellas lo que se nos antojara Víndome en tus ojos y sabiendo que te iba a gozar Nadie nos podrá ganar ni a ti, ni a mí Yo sé que te tengo pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y eso que me falta eres tú Daría cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero aquí de frente y verte en frente con tu cámara azul Nadie nos podrá ganar ni a ti, ni a mí La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días